Muy buenas a todos y bienvenidos a la previa del quinto y último monumento del año, la centésimo decimosexta edición del Giro de Lombardía, que se celebrará este sábado 8 de octubre. En esta ocasión, la clásica de las Hojas Muertas contará con 25 equipos, los 18 World Tour y 7 invitados, que se enfrentarán a los 253 kilómetros de recorrido entre Bérgamo y Como. Será la última carrera como ciclistas profesionales de Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali y Miquel Nieve. Y aquí venimos a comentar la ruta y los principales favoritos y outsiders para la carrera, además de las ausencias más destacadas. No te olvides de poner un comentario con el que crees que se llevará la victoria o que tres subirán al podio final. Dale like al vídeo, suscríbete al canal y vamos con la previa del Lombardía. Disclaimer, los equipos fueron analizados, según lo conocido, la tarde del 5 de octubre, por lo que cualquier cambio posterior en las alineaciones será incluido en el comentario fijado. Empezamos con el recorrido del Giro de Lombardía, de Bérgamo a Como, que fue anunciado tan solo dos semanas antes de la carrera. Consta de poco más de 250 kilómetros, 253 para ser más concreto, una cifra que nos alcanzaba desde 2014. Y aunque de primeras pueda parecer un tanto flojo por la ausencia del temible Muro y Sormano, en cuyo descenso se cayó Evenepul hace dos años, o algún otro puerto de mayor kilometraje en la parte final, realmente creo que es un perfil muy equilibrado, con 4.800 metros de desnivel y muchas ascensiones. La primera mitad de la carrera es la más dura desde al menos 1999, hasta donde he podido llegar en Prosekin Stats. Los primeros 120 kilómetros es un constante sube y baja con hasta 5 cotas de cierta entidad, de las que tenemos que destacar el habitual paso de Ganda, de 9 kilómetros al 7%. Tras el valle intermedio, camino al lago de Como, llegamos a los últimos 70 kilómetros, que empiezan con el ascenso a Madonna del Guisalo y su capilla desde Bellagio, con un 5,5% de pendiente por ese descansillo en el medio, y con máximas del 14%. A este, de normal, le seguiría el Muro y Sormano, pero el ha eliminado quizás por la peligrosidad de su descenso. Así que, antes de final en Como, en los últimos 30 kilómetros, tenemos el circuito San Fermo de la Bataglia-Ziviglio-San Fermo de la Bataglia, pasándose por meta tras el primer descenso de San Fermo. Si bien esta no es la ascensión más amenazante en cuanto a pendiente, menos de 3 kilómetros a casi el 7%, es importante empezarlo bien colocado por los ataques que podrían venirse. Las piernas ya estarán muy maduras y eso se notará especialmente en Ziviglio, 4 kilómetros al 10% con una sección al 14%, un momento ideal para atacar si se conservan las fuerzas, aunque también existe la posibilidad de probarlo en el descenso, como hizo Nibali en el Ziviglio en 2015. La meta está colocada en Como tras el segundo descenso de San Fermo, y tan solo el kilómetro y medio final es llano, con una recta de 600 metros hasta coronar al nuevo ganador del Giro de Lombardía. En definitiva, el final tiene un perfil menos montañoso y más de clásica, pero creo que el recorrido engaña. Será exigente y aunque quizás no veamos llegar a Enric Mas o Pogacar en solitario a la meta, tampoco creo que veamos un sprint entre 15 corredores, salvo que se produzca un gran reagrupamiento final. Una vez analizado el recorrido, toca hablar de las ausencias más destacadas. Tenemos las de Mathieu Van Der Poel, que acudirá al Mundial de Grava en Véneto, Wout Van Aert, al que el recorrido le habría venido de perlas, o la de Primoz Roglic, que no está en plenas condiciones tras su caída en la vuelta y anda descansando. Tampoco serán de las partidas Fausto Mas Nada, segundo el año pasado, por problemas con el sillín que arrastra desde la vuelta, o Simon Yates, que tuvo una caída entrenando unos días antes y sufrió algunas lesiones menores. Otro que no estará es Renko Evenepoel, que tras estrenar el maillot arcoiris en la Vince Chimay Vince celebrará su boda el 9 de octubre. Y otras ausencias que podemos destacar son las de Benoit Cosnefrois, que tras quedar quinto en los tres vallofaresinos, dijo que le viene mejor el recorrido de la Paris Tours que este. Thibaut Pinot, ganador en 2018, que ya ha dado por finalizada su temporada, al igual que su compañero David Godú, que no se sienta al 100%. Tim Velens, que no está en forma ante sus problemas de corazón y problemas personales, la joven sensación del jumbo Thomas Gloack, o Robben Fernández, séptimo en Emilia. Empezamos la terna de favoritos con el rival Abatir, el ganador de la edición 2021, Tadej Pogacar. El esloveno no está preocupado tras ser partido por Enric Mas en el giro de la Emilia, y asegura estar en muy buena forma, mejor todavía que el año pasado. Creo que el recorrido le viene bien, y ya vimos en los tres valles varesinos que es el más rápido entre los participantes en una llegada al sprint. Pogacar quiere repetir la victoria del año pasado, y viene rodeado por un equipazo con Formolo, Maika, Ulisse, Almeida y compañía. Pero si hay alguien a quien Pogacar vigila una rueda que no quiere perder, es la de Enric Mas. En Mallorquin viene un estado de forma soberbio, trabajando para Valverde, en Agostoni y tres valles varesinos, e intercambiando los cromos en el giro de la Emilia, en el que fue el más fuerte de todos, haciendo claudicar al mismísimo Pogacar. Si al final fuese un muro, le habría puesto como el máximo favorito quizás, pero tampoco podemos descartar que rompa al resto en una de las subidas finales y ya le vean en meta. Como de otro favorito 4 estrellas, pongo a Jonas Vingego, que demostró en Croacia que las tres semanas de entrenamiento en España le han venido de perlas y que esa presión post-tour ya no existe. Sí que es verdad que se enfrentó a rivales de mucho menor nivel en Croacia, pero Vingego ha asegurado que en Lombardía es su otro gran objetivo de la temporada y que viene con ganas. Mucho cuidado con el danés. Vamos ahora con los favoritos 3 estrellas y empezamos con Alejandro Valverde. Tras una vuelta en la que no estuvo al mejor nivel, la campaña de clásicas italianas ha sido magnífica. Cuarto en Emilia, tercero en Baresine, segundo en Agostini y será primero en Lombardía para poner el broche de oro a una increíble carrera deportiva. Valverde se considera uno de los favoritos, viendo su forma y el recorrido. Está listo para lograr la última victoria con la última bala. Otro que se beneficiaría de un posible final al sprint en un pequeño grupo sería el colombiano Sergio Higuita, tan solo batido por Pogacar en los tres valles baresinos. Llega con un buen punto tras la vuelta y podría llevarse la victoria. Y el otro colombiano que hará un buen papel es Rigoberto Urán, o al menos eso indica su rendimiento en las clásicas italianas previas, tres top tens en las tres en las que ha participado. Un podio sería un resultado ideal para coronar un gran final de temporada. Vamos ahora con los favoritos 2 estrellas y empezamos con el otro que se retira, Vincenzo Nibali, que ha asegurado que no va a venir a pasearse, que quiere ganar una última vez. ¿Conseguirá su tercera victoria tras el 2017 y 2015? Mucho cuidado con él en el descenso de Cibilio si tiene piernas. Otro italiano que podría hacerlo bien es Domenico Pozzovivo, el tercero en Discordia en el Giro de la Emilia y que también mostró un buen nivel en Agostoni y Tres Valles. Está en busca de un nuevo contrato y sobresalir en Lombardía podría dárselo. Juliana Lafilippe podría ser la mejor baza francesa y se le vio bastante bien en la parte más dura de la Copa Bernocchi, ya sin un maillot arcoiris y los colores del quickstep, aunque tampoco me extrañaría que no tuviera fuerzas para responder en los momentos clave. Adam Yates, sexto en los tres fallofaresinos, será la arma más peligrosa del Ineos, que viene también con Daniel Felipe Martínez y Carlos Rodríguez. La mejor baza del Bahrain Victorious será muy posiblemente Matej Mohoric, tras su victoria en Extremis en el Tour de Croacia. Y podemos destacar también con dos estrellas a Alexander Blasov, que viene de tapado, pues no ha destacado mucho en las carreras previas, y a David de Formolo, que podría actuar como corredor satélite de Pogacar, y viene de hacer cuarto en Agostoni y noveno en Emilia. Y terminamos con los outsiders, entre los que tenemos a otro colombiano, Superman López. También a Boke Mollema, ganador hace tres años, aunque ha hecho una media reconversión a Kroener este año. Michael Storer, al que se le vio medianamente fuerte en Baresine y Emilia. Lorenzo Fortunato, sexto en esta última carrera. Andrea Piccolo, que necesitaría de un grupito final como en Agostoni, o Dylan Teuns, pero la moral, en el Israel Premier Tech, está completamente hundida, muchos abandonando en las clásicas anteriores. Además de Alaphilippe, la marea tricolor francesa viene con ciclistas de primerísimo nivel, como Madoua, Barguil, Quijón Maghtan o Romain Bardet, además de Champuzano Latour. Aunque si nos basamos en los resultados obtenidos recientemente, quizás el mejor acabe siendo Rudy Mollard. Eso sí, tampoco debería extrañarnos que Madoua o Bardet, que viene junto a Taimin Aresman por el DSM, estén en la pelea final y quizás debería perderle expuesto en favoritos 2-3 estrellas, quién sabe. Y yo creo que con todos estos ya tenemos suficiente, pues no veo a Andreas Krohn, Jesús Herrada o al dúo del Alpecín, The Standard World Dany, dando la campanada más grande de sus vidas. Así que aquí termina la previa del Giro de Lombardía 2022, la última gran carrera de la temporada. Espero que te haya gustado el vídeo, y si ha sido así, no olvides darle a like y suscribirte al canal. Recuerda también dejar el comentario con tu máximo favorito y todo lo que quieras añadir. Nos vemos en unos días con una nueva edición de Noticiero Ciclista. ¡Hasta la próxima!